No vas a conducir, ¿verdad? Yo guío un poco, pero los renos pilotan solos. Este es mi cuarto año de Santa Claus. ¿Cuánto llevas tú? Conmigo empezó esta chorrada. ¡Ho, ho, ho! ¡Es Navidad! Hemos decidido adelantarte un regalo. ¿Qué es? Es una línea directa con el mismísimo Santa Claus. ¿Puedo hablar con Santa? Muy bien, cuerguistas. Bienvenidos a vuestras peores Navidades. ¡Vamos! Tienes 300 millones de dólares en tu cámara acorazada personal. Eso es lo que me pido estas Navidades. No quiero líos, ¿vale? Voy a tirar derecho para la chimenea. ¿Quién es? No es el típico Santa Claus de centro comercial. ¿Santa? ¿Estás ahí? Papá dice que hoy estás muy ocupado. Me llamo Trudy Lyston. ¿Vas a venir a ayudarnos, Santa? Sí, Trudy. ¿Santa? Estás en mi lista blanca. Santa Claus llegó a la ciudad. ¡Vamos a la ciudad! Ha llegado la hora de repartir. ¿Quién coño eres? Jefe, ¿y si es el verdadero Santa? ¡Que Santa no existe! Los malos... están en la lista negra. ¡Malos! ¡Sois malos! ¿Y qué les traes a los malos? Les dejo carbón. ¿Dónde está? Tengo que verlo. ¡Bomba! Creo en ti, Santa. La madre que... A ver quién ha sido. ¡Saltarín! ¡Qué poco profesional!